¿Cuál fue el segundo gol? Si, si metió el segundo, era más contento porque ganábamos hoy. Pero con un punto ya estamos un poco no contentos, pero está bien, un puntito ya pensamos el martes. Bueno, habíamos tenido la posesión. Y luego Miranda con la contra, habíamos tenido un poco de dificultad. El campo también no estaba bien para nuestro juego. Pero bien, al final, uno a uno, volvemos a casa con un punto. Si, el segundo partido que juego, ya estoy cada día, cada semana mejor. Esperamos que ya estoy, martes también, más en mis condiciones. Para ayudar al equipo, marcar goles, ayudar en todos los aspectos. Tenemos mucha calidad en el equipo. Pero se ha faltado, ecco, estaban los cuatro jugadores en selección, semana que ha pasado, son entrados esta semana. Entonces, habíamos tenido un poco de dificultad en esto. Pero ahora el equipo ya estamos todos. El equipo tiene calidad. Ya pensamos el martes hacer un buen partido de ganar. Quiero dar más, más rendimiento adelante, más físicamente también. Pero poco a poco, como hay dicho, tengo poco que estoy aquí. Cada día me entreno al 100% para ayudar al equipo, para tener buen rendimiento. Sí, el entrenador me ha ayudado mucho. Ya el primer día que he venido aquí a Málaga. Entonces, sí, tengo confianza en él. Tengo apoyo de todos mis compañeros que me han ayudado ya. Ellos también, el primer día que me voy aquí. Entonces, estoy muy contento de esto. Queremos ganar en nuestro estadio. Que la semana pasada habían perdido con Almería. Bueno, tenemos estos días para preparar bien el partido y ganar martes. Me agradezco a mi novia y a mi familia, que siempre están en mi lado conmigo.